Tenemos información para aprobarlo, pero hay fraude. Escúchelo usted mejor. Una vez más y por último, y termino con eso, señor presidente Zagasti, canciller Wagner, los invoco, ustedes son unos demócratas, no terminen sus carreras manchados de una sospecha de estar validando un fraude. Pidan la auditoría de la OEA, es transparencia, no pedimos otra cosa que transparencia y la verdad. Lo cierto es que hasta el momento no hay prueba de fraude. Es que no hay la información para aprobarla. Si tenemos la información para aprobarla... No se puede soltar a la ligera una palabra como fraude porque hasta el momento y con todos los intentos que hemos visto, pues no se ha podido aprobar. Es que no tenemos la información para aprobarla. Es decir, si no te dicen, si te ocultan la información que podría aprobar, es por eso que pedimos que haya información. Y hay presunción de fraude, si hay presunción de fraude. Siento mucho si la palabra es una fuera.